Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo lecturas de este libro, Las malas lenguas, desbarres, barbarismo, sin sentido y demás barrabasadas. El día de hoy vamos a leer, denle, no es lo mismo que denle. Barbarismo de internautas, delen, carece de todo significado en español, lo correcto es denle, tercera persona del plural del presente de subjuntivo del verbo dar, den, que ellos le den con pronombre enclítico, denle. Su plural es denles, que les den a ellos, también se usa como imperativo del mismo verbo, den, ustedes, de tal forma, delen es un barbarismo que nada tiene que ver con el verbo transitivo dar, donar, entregar, ofrecer, conferir, etc. La ignorancia y el analfabetismo de una enormidad de internautas han dado difusión a este barbarismo que ya ha comenzado a saturar no nada más la red, sino también las publicaciones impresas y por supuesto toda la escritura cotidiana. Como es obvio se trata de un barbarismo inculto, pero es que la incultura abunda en internet. Un rapero tiene una pieza que lleva por título, denle pa' atrás. Quiso decir en realidad, denle pa' atrás. Espero que les haya gustado la breve lectura del día de hoy de este libro, Las malas lenguas. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo viernes para leer otro desbarre, barbarismo, sin sentido o demás barrabasada.